Son varios días de juicio, fue un hecho gravísimo, así que bueno, tenemos más de 90 testigos citados, así que se va a desarrollar la prueba de acá al día martes, y bueno, después se producirán los alegatos. ¿Cuál considera que son las pruebas más contundentes que cuentan? Y bueno, hay testimonios de los policías que intervinieron en el procedimiento, por supuesto, los testimonios de los médicos también, que atienden a la nena en un primer momento, por supuesto los testimonios de los familiares y otros vecinos que también tienen elementos para aportar. Doctora, ¿se pudo constatar dónde fallece la menor de edad finalmente? Eso va a ser materia de prueba en el juicio, sí. Doctora, ¿qué papel cumple para ustedes la madre en todo esto? ¿Puede llegar a tener algún tipo de participación? La madre es víctima indirecta en este momento del hecho, lo mismo que el padre de la nena y por supuesto sus familiares, esto está establecido así por la ley de víctimas. ¿Este tipo de hechos eran reiterados, doctora? ¿Se pudo comprobar? Hoy venimos por el hecho puntual que sucedió el día 21 de septiembre del 21. Vamos a ver a lo largo de la prueba, a ver si existen otros hechos que se pueden probar. ¿En la cronología él estaba solo con la víctima? Bueno, a ver, no quiero brindar mayores detalles que por ahí van a ser materia de prueba a lo largo del juicio. En todo caso, cuando finalicemos con la prueba vamos a poder aportar otros elementos como para poder contarles a ustedes. ¿De cuánto puede ser la pena, doctora? Él viene imputado por el hecho de abuso, agravado por el resultado muerte, la pena que está prevista es de prisión perpetua. ¿Se trata de una expolicía, verdad? Se trata de una expolicía, sí.